Gracias, diputado. Para hablar en contra ofrezco la palabra, diputada señora Pascale. Gracias, presidente. La verdad que me preocupa que en este parlamento cada tanto estamos pidiendo creación de diferentes subsecretarías. Ahora es la discapacidad. Hace un tiempo atrás la del adulto mayor, la de la infancia. El día de mañana ya tenemos el Ministerio de la Mujer, a lo mejor vamos a tener que crear el Ministerio del Hombre. O sea, vamos creando instituciones superiores para ir solucionando problemas cuando lo que en el fondo pasa es que no tenemos coordinación dentro de los servicios, que no hay un camino adecuado dentro de los programas y proyectos de evaluación que tenemos que hacer con respecto al resultado de los servicios. Y esto no lo digo por el gobierno actual ni el gobierno anterior, sino de todos los gobiernos. No sacamos nada de seguir creando subsecretarías si no tenemos una evaluación clara y precisa de los diferentes programas, proyectos y subvenciones que tenemos en el sistema para poder apoyar las diferencias que hay. No cabe duda que necesitamos revisar y ver qué pasa con la situación de los discapacitados. No cabe duda que necesitamos ver cuáles son las subvenciones que tienen y cuáles son realmente aquellas familias que necesitan tener una subvención adecuada o una jubilación cuando son mayores adecuadas, cuando son descapacitados. No cabe duda que lo necesitamos. Necesitamos revisar también otras subvenciones que hay dentro del contexto de la familia en el mundo rural. No cabe duda que necesitamos integración hacia los colegios con respecto a las discapacidades diversas o aquellas personas que tienen posibilidades distintas del desarrollo de sus vidas. Y no solamente ahí, sino también a nivel superior. Recientemente hemos visto una chica que tocó en el conjunto musical al frente de la moneda que no tiene vista y que quiere estudiar leyes y tiene la incapacidad de la universidad de ser recibida como alumna de leyes en la universidad correspondiente para poder estudiar lo que ellos quieren que es abogacía. Entonces no sacamos nada con seguir creando subsecretarios y subsecretarías, señores parlamentarios. Lo que necesitamos realmente es mirar adecuadamente qué es lo que pasa en nuestro país en las diferentes direcciones sociales que tenemos, los enfoques que tenemos que dar y revisar los programas que existen. Hoy día tenemos diversos programas que vienen desde los años 80 en adelante. programas que vienen de nuestros gobiernos de la nueva mayoría como en el gobierno de la Alianza. Revisemos y miremos realmente cuál es el resultado que estamos teniendo. Tenemos el momento preciso para poder llegar acá. Estamos haciendo una transformación en la educación. ¿Por qué no mirar la integración de los descapacitados de entre ellas a los diferentes niveles? ¿Necesitamos una subsecretaría o vamos a necesitar una subsecretaría en educación que se dedique a los descapacitados? Señores parlamentarios, no juguemos con realmente las creaciones de las instituciones del Estado que creemos que creando subsecretarías vamos a solucionar los problemas. No es la manera adecuada. La manera adecuada es que seamos serios y realmente hagamos revisión de aquellos programas que van a ser los descapacitados y que cumplen una función adecuada. Para eso estamos, para fiscalizar, mirar y revisar los programas correspondientes, cualquier seda creado en el gobierno que haya sido. Por lo tanto, señores parlamentarios, los llamo a que realmente reflexionemos cuando estamos en este tipo de proyectos qué es lo que estamos diciendo con respecto a la ciudadanía y nos pueda crear. Gracias, señor Parlamento.